¡Yelly Jam! ¡Es! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Juntos vamos a hacerlo! ¡Y nadie nos va a parar! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡Esto es Jelly Jam! ¡El Abuelo Dodo! Festival del Trébol ¡Vaya! ¡Es impresionante! ¿Es un trébol musical? ¡Sí! ¡Son los tréboles que debemos buscar! ¡El que encuentre el más grande ganará el concurso! ¡Mi primer concurso de tréboles musicales! ¡Qué diversión! ¡Hala! ¡Cielos, Velo! ¡Tu camiseta tiene un trébol musical! ¡Sí! ¡Quiero verme elegante cuando gane! ¿Qué te parece? ¡No te preocupes! ¡Como cada año, Hongo ganará! ¡Siempre encuentra el trébol más grande! ¡Es tan bueno! ¡Es como si tuviera dos dodos! ¿Dos dodos? Los tréboles musicales son tan pequeños que la mejor forma de encontrarlos es escuchar al viento soplar. ¡Y los dodos tienen buen oído! ¡Atención! ¡Que los dodos hagan su entrada! ¡Reina! ¡Me falta el mío! ¡Velo, un dodo muy especial ha venido a ayudarte! ¿Un dodo especial? ¡Que el dodo especial haga su entrada! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Reina! ¡Quiero hablar contigo! ¿Qué pasa, Velo? ¡Reina! ¡Tal vez no lo hayas notado! ¡Pero ese dodo está un poco viejo! ¡Por supuesto! ¡Tiene 100 años de edad! ¡5, 10, 15, 20, 25, 30! ¡Sí que es muy viejo! ¡Significa que tiene experiencia y sabiduría! ¡Pero! ¡Pero es un dodo muy viejo! Velo, cuando un niño nace en Jambos, siempre hay un dodo que se encarga de él noche y día. ¡El abuelo dodo fue quien cuidó de ti! ¡Fotos viejas! ¡De acuerdo! ¡Lo haremos juntos! ¡Bravo! ¡Que comience el juego! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Abuelito! ¡El bosque de dodos es para allá! ¡Todo el mundo sabe que los tréboles crecen ahí! ¡No hay tiempo de ver fotografías! ¡Debemos ir al bosque! ¡En serio! ¡Es para el otro lado! ¡Si quieres sentarte ahí, está bien! ¡Pero es para el otro lado! ¿Qué pasa? ¡Los tréboles están para allá! ¡Au! ¿Quieres perder? ¡Debemos ir en la otra dirección! ¡Au! 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 ¡Muy bien! ¡Iremos a donde quieras! ¡Pero deja de golpearme! ¡Au! ¿Por qué aquí? ¡Yo no veo que haya tréboles! ¡Creí que ibas a ayudarme! ¡Au! ¡Au! ¿Me estás preguntando si quiero un trébol? ¿Uno grande? ¡Pero no estará aquí! ¿Qué pasa? ¿Escuchaste uno? ¿Hay uno cerca de aquí? ¡Oh! ¡Eso! ¡Es increíble! ¡Es! ¡Es el trébol más grande que haya visto! ¡Oh! ¿Un molinete? ¡Es el molinete de Rita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¿Por qué? ¡Ah! 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 ¡Suficiente! ¡Yo no veo tréboles por aquí! ¡Me hiciste pasar por todo esto para nada! Si me dijeras hacia dónde... ¡Escucho un trébol musical! ¡Claro! ¡Cuando el molinete gira, hay viento! ¡Así que pones atención y escuchas! ¡Viene de esa dirección! ¡Por aquí! ¡Guau! ¡Es gigante! ¿Cómo fue que llegó aquí? ¿Lo plantaste cuando yo nací? ¡Ganaremos el concurso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¿Qué es lo que veo? ¡Por supuesto! ¡Más fotos! ¡Oh! ¡Estoy muy emocionado! ¡Guau! ¡Me marcho! ¡Guau! ¡Un momento! ¡Es un trébol gigante! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? ¡Guau! ¡Es gigante! ¿Y sabías que estaba aquí? ¿Cómo? ¡Alguien lo plantó cuando naciste! ¡Oh! ¡Y querías dármelo a mí! ¿Pero por qué? ¡Guau! ¡El trébol gigante! ¡Quieres que gane el concurso! ¡Ganaremos el concurso! ¡Atención al trébol! ¡Ganador! ¡Es increíble! ¡Es enorme! ¡Felicidades! ¡Hongo! ¡Eh! ¡Hongo! 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 Fue mejor que lo dejáramos. Estaba muy lejos. Pesaba mucho y es... Más importante que cualquier concurso. ¡Estás llorando! ¡No tiene nada de malo! ¡Muestra tus sentimientos en público! ¡Sí! 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 Desde la primera vez... ...tenemos conexión total... El mundo yace a nuestros pies... ...es con los sal... ...dejamos allá... ...dejamos allá... ...dejamos allá... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Que les vaya bien! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta pronto! ¡No! ¡Volveremos muy pronto! Quedan tantas aventuras por vivir... ...muchas las canciones para ti... ¡Nos vemos!